La delincuencia no solo se limita en el horario, sino también a los lugares. A veces hay que ir a lugares así, recomendándose a Dios. Jorge concuerda con Sixto, taxista que hace más de dos años prefiere evitar las zonas peligrosas de la ciudad. La cuestión es que nosotros casi no vamos a los sitios más conflictivos. Vamos siempre, siempre buscamos los centros o las ciudadelas. Los taxistas como Daniel evitan avanzar hasta el Guasmo, la entrada de la 8, la Perimetral, la Prosperina y otros sectores más que ahora son considerados como zonas calientes por el nivel de violencia. Trata de hacer lo que más pueda, más que todo aquí en el centro, porque más allá de esto no se puede. Está demasiado inseguro. Los taxistas aseguran que ningún sector de Guayaquil es seguro. Ya salir a la calle y coger un pasajero que te haga de la mano es bastante complicado. Antes de la noche yo sufrí un suceso en mi casa, el carro parqueado, me quebraron el vidrio en la noche. Pues si la pantalla la querían sacar, pero no pudieron. Por su parte, Jimmy asegura que no vale la pena conducir hasta estos sectores, ni incluso aumentando el costo de estas carreras. ¿Qué sacamos cobrando más si vamos a ser perjudicados igualmente? Esta es la realidad en la que trabajan los taxistas en Guayaquil, una ciudad gravemente afectada por la delincuencia.